Grecia y bueno, Grecia se ve que aún les queda mucho por mejorar, ¿no? Berta y Pau hacen una pareja fantástica, muy especial. Berta tiene cualidades como nadadora muy bonitas y Pau tiene mucha personalidad, así que hacen un dúo súper. Van a nadar una versión del Feeling Good. Exacto. ¡Gracias! 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 Qué final más original, ¿verdad, Clara? Qué bonito. Qué bonito. Sí, han tenido, ahora iba a decirlo, una coreógrafa excelente que es Gemma Mengual, que bueno, ha sido una de las mejores solistas del mundo y a nivel coreográfico ella es la típica entrenadora que se tira al agua, prueba los movimientos, les hace sentir muy suya también la coreografía, ¿no? Y esto, pues poder compartir con una entrenadora que normalmente está fuera del agua, poder compartir espacios dentro y probarlo juntas, pues pienso que les ha favorecido mucho y bueno, la coreografía está muy bien hecha, tiene partes muy divertidas, ¿no? Movidas, luego los elementos tienen momentos de calma justo antes de empezar, que esto es importante también y bueno, muy bien equilibrada, la verdad. Nuestra competición de mixto empezó en el Mundial de Cazar y ahí estuvo Jemba nadando con Pau, ¿no? Exacto. ¿Has visto la evolución de Pau Rivas? Claro, pero Pau ha hecho un cambio brutal porque también él era de las pocas personas que hacía sincronizada en España y bueno, hombres, y él estuvo siempre rodeado de chicas desde muy joven, entrenando en los campeonatos de Cataluña podía participar, así que se fue curtiendo. 82-32-1, nos han quedado un poquito más cortos de lo que ha sido su mejor puntuación este año, que ha sido un 82-8, pero bueno, están ahí. Están ahí en adelantado, por supuesto, a Grecia, así que ya tenemos medalla, Clara. El bronze de ahí tanto. Ya tenemos medalla. Y bueno, también el trabajo de Ana Vega, ¿no? Que se ha incorporado este año a la selección absoluta, que también ha hecho un gran trabajo. Y ha estado siempre...